Reforzarán vigilancia la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios durante las vacaciones decembrinas respecto a las condiciones sanitarias en aproximadamente 6.000 establecimientos de todo el Estado que manipulan alimentos, al igual que se vigilará la calidad microbiológica de los productos que se expenden en ellos. Hay un aumento de movimiento de productos y a veces su traslado y su manejo no son los adecuados y en algunas ocasiones ha habido demandas ciudadanas donde los productos que se adquieren tanto en los restaurantes como en los super han venido en malas condiciones. En este sentido la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios ha hecho las indicaciones necesarias a las diferentes coordinaciones que aumenten este tipo de verificaciones tanto en restaurantes como en super de grandes dimensiones para poder garantizar a la población que durante esta temporada consuma alimentos de buena calidad. Destacó que consiste en la toma anticipada de acciones preventivas para evitar que se presenten enfermedades transmitidas por la ingesta de productos pereceros, intensificando la vigilancia sanitaria y realizando las acciones de fomento sanitario. Hasta el momento el municipio de Cozumel